Otra vez el Mirandés va a visitar a Cartagena, otro equipo que quizás esté en el mejor momento de la temporada. Algo que suele pasar bastante al Mirandés. ¿Qué partido te espera? ¿Complicado también? ¿Importante al igual que el del día de abril como dijo Juan María el fríjoles? Pues partido muy difícil, muy difícil porque creo que con Calero están haciendo un gran trabajo, el equipo es mucho más sólido. Le ha sacado la mejor versión a una plantilla que yo creo, ya lo dije en la ida si os acordáis, para mí hay dos plantillas que están abajo, son Huesca y Cartagena, que son dos plantillas que no pueden estar abajo. Son dos plantillas de mitad tabla, vamos, tranquilas. Y yo creo que Calero ha hecho una gran labor porque ha vuelto a meter esa plantilla, para mí buena, a su nivel. Y entonces nos enfrentamos a un equipo que sí que está abajo, pero que es un equipo que no tiene que estar abajo. Y en la ida lo demostraron, porque en la ida es verdad que hubieron dos partidos, porque en la primera parte ellos merecieron muchísimo más y en la segunda parte fuimos muy superiores nosotros, pero en la primera parte lo pasamos bastante mal. Y ellos no estaban en el momento que están ahora, entonces va a ser un partido complicado. Buena plantilla, muy buen entrenador, partido muy difícil, han evolucionado mucho también a balón parado, que eso va a ser un problema porque físicamente son bastante más grandes que nosotros. En la ida de hecho nos marcaron a balón parado, aunque es verdad que hay dos faltas importantes en esa jugada, que no se pitan, pero al final por suerte lo pudimos arreglar. Hay que tener mucho cuidado en eso, con los bloqueos, porque es un equipo que es muy contundente en área a la hora de bloquear. Y nada, hay que tener en cuenta muchas cosas, sacar puntos de ahí, hay que hacer un partido muy, muy, muy completo, tanto en juego como en balón parado, como en gestión de momentos de partido, gestión del ambiente. Hay muchas cosas que controlar para puntuar ante este rival y en este campo. Míster, me imagino que la palabra equilibrio sigue estando un poquito ahí en mente, ¿no? No sé si el equipo el otro día aquí también ha dado un pequeño peso encima, ¿no? Con esto de marcar tres goles, no significa que ahora van a llegar a llegar partidos con tres goles todos los días, pero bueno, quizá haya llegado un poco más de confianza en ese sentido al equipo, ¿no? Sí, ha sido importante porque pues Gabriel ha vuelto a marcar gol, que llevaba un poco de tiempo sin sumar, Carlos sigue en su línea, se ha añadido Matisse, se ha estrenado Matisse. Bien, todo lo que sea marcar y dar confianza es importante. El equipo sigue, siempre hemos sido nosotros, tanto nosotros como ellos, compartiendo la línea de que al final se estaban haciendo ocasiones en todos los partidos. Y el balón, pues tarde o temprano entra, ¿no? El problema es si tú sales al campo y no generas nada, pero siempre hemos generado, así que no nos ha preocupado. Como cuando encajamos muchos goles, pues sabíamos que era cuestión de trabajar y trabajar y trabajar. Y ahora lo hemos mejorado, pero no significa que como dejemos de trabajar bien, volveremos a encajar muchos goles. Así que todo es cuestión de trabajo, pero siempre hemos estado en una línea de tranquilidad porque siempre se han generado ocasiones y siempre hemos merecido marcar gol. Así que está bien que luego le entre confianza para poder estar más sueltos. Pero no era algo que me preocupa, pero ahora con esos tres goles seguramente estaremos más convencidos de poder marcar. Lo comentaba el compañero, Cartagena es el mejor equipo desde el comienzo de año, pero también es el peor local de la temporada. ¿Con qué estadística se queda? Bueno, es el peor local de la temporada, pero si analizamos los últimos meses no es el peor local de la temporada. Al final, en el fútbol muchas veces arrastras números del principio. Fíjate, nosotros ahora sí que ahí creo que somos la séptima o octava defensa, pero igual si miramos los últimos diez partidos estaremos entre las tres mejores defensas de la liga. Entonces, si tú miras la estadística de toda la liga, tampoco defienden tan bien. Miras entonces el fútbol como es variante y además cuando la situación del Cartagena cambia de entrenador, las estadísticas que suman la liga entera a mí no me acaban de convencer. Y Cartagena últimamente en casa se está haciendo partidos importantes. Entonces, el partido va a ser muy difícil, lo tenemos clarísimo. El partido de Irán, creo recordar que fue un partido de momentos, ¿no? De saber aprovechar, de leerlo y hacerle daño a un Cartagena que venía más golpeado. ¿Cómo esperas este partido? ¿Crees que de primero ser el Cartagena igual se ha quitado un poco esa ocasión de salir de abajo y va a salir muy fuerte? ¿También te volverás a leer los momentos del partido? ¿Cómo lo esperas? Sí, ahora será un partido donde habrá momentos para ambos equipos. Entonces, momentos nuestros hay que intentar aprovecharlos y momentos de ellos pues hay que intentar aguantar. No me extrañaría que se hicieran situaciones parecidas al Corcón, ¿no? Donde hubo un momento que estuvimos muy, muy bien, muy cómodos y otros momentos donde nos tocó sufrir mucho. Dentro del mismo partido he sido aquí también en la ida. Creo que somos dos equipos que podemos hacer daño a cualquier equipo y de muchas formas diferentes. Entonces, en cualquier momento tanto nosotros como ellos tenemos que estar muy atentos a lo que puede pasar porque en cualquier momento se puede decidir el partido. El otro día aquí en casa optaste por jugar con Juan María en el lateral derecho. Ya dijiste que lo habías utilizado alguna vez en otro equipo con un lateral a la pierna cambiada. No te voy a pedir que me digas el once porque obviamente no lo vas a decir. Pero ya tienes... Pero uno sí, ¿no? Pero un jugador sí. El once, los once no, pero uno sí. ¿Tienes claro ya el equipo? ¿Hay dudas todavía o tienes claro? Tengo un par de dudas aún. Lo tengo orientado pero sí que hay un par de dos, tres posiciones que le tengo que dar una vuelta más. Así que con calma decidiremos qué hacer. Has analizado un poquito también los refuerzos invernales. Sobre todo también te quería preguntar por el último de ellos, de los que ha llegado, ¿no? ¿Has podido también contarear con semana completa de entrenamiento? ¿Qué tal has visto a Luna en este caso? Bien, bien. Evidentemente no viene con un gran ritmo por el minutaje que ha tenido. Pero es un chico muy comprometido, que tiene muchas ganas de entrenar. Tiene calidad, nos da un perfil diferente. Es un fichaje que a mí personalmente me gusta y creo que nos puede aportar. Para ver su mejor versión tenemos que esperar un tiempo para que se meta al 100% físicamente. Pero eso no quita que ya está para competir, para darle los minutos que pueda tener, para que esté al 100% en esos minutos. Pero bueno, hay que tener paciencia. Es joven, pero tiene buenas cosas, tiene buenas cosas.